Inició el primer festival de globos aerostáticos en el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, en el que participan 18 pilotos, la mayoría provenientes de Estados Unidos. Tenemos muchas atracciones como ustedes lo podrán ahorita constatar, tenemos toda la parte de gastronomía, tenemos un luminarium que es una estructura inflable grandísima, que es algo increíble que tenemos por primera vez en nuestro estado, tenemos la parte del mercado, tenemos talleres de arte. La operación de los vuelos será coordinada por un equipo de profesionales que ha estado involucrado en el Alburquerque International Ballon Fiesta, el festival más grande del mundo con más de 44 años de tradición. Estamos listos para recibir la cantidad de visitantes que encuentren en Santiago un espacio de diversión sana y que además también decirles, bueno, pueden venir a Cielo Mágico, pueden ir a la Plaza Ocampo, pueden ir a la presa, pueden ir a los cabazos, a la cola de caballo, en fin, Santiago tiene un sinnúmero de lugares que seguramente a la gente que los visite le va a resultar una experiencia muy atractiva. Los asistentes podrán disfrutar de la experiencia de volar a bordo de estos globos que surcan las alturas. Durante el festival, en el Parque Cielo Mágico habrá conciertos, comida de la región, zona de picnic, área infantil y un mercado artesanal. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.